Hoy es un día especial, hoy es un día de celebración. No es porque el mercado sube, es porque estoy seguro que muchos de vosotros, mis seguidores que me estáis viendo, hoy vuestros portafolios han hecho máximos históricos. Estoy seguro de que muchos de vosotros, vuestros portafolios, hoy han llegado a la máxima valoración de vuestras vidas. Así que os tengo que dar la enhorabuena por ser valientes, por hacer los deberes, por trabajar duro, por pensar como el enemigo y haberlo derrotado. Si tú eres uno de esos, comenta abajo y háznoslo saber. Si no es el caso, tampoco te culpes. Entonces, intento utilizar las lecciones de este año para aprender cómo hacer lo mejor el año que viene. Este año nos ha dado muchas lecciones. Simplemente apagando las noticias y el ruido, habiendo comprado en enero y no haciendo nada, simplemente siguiendo la estacionalidad, este mercado ha hecho lo que hace el mercado de media en los últimos 70 años. Daos cuenta de la cantidad de miedo, noticias y papanatas que nos han intentado vender este año. Y tenemos un mercado que va a acabar verde, dando mayor rentabilidad que la gran mayoría de los expertos y los fondos de inversión. Esa es la primera lección. Y estas son lecciones de las que tenemos que aprender. Al mercado le da igual nuestra opinión. Al mercado le da igual si tenemos la razón o no. Al final del día, el 31 de diciembre, lo único que cuenta es si hicimos dinero o no, en 2023. Si tuve la razón, no tuve la razón, si tú tenías la razón, da igual. Y el problema está en que la mayoría de la gente no hace dinero porque no quieren hacer dinero, quieren tener la razón. Cuando quieres tener la razón, lo más probable es que la cagues. Especialmente cuando no quieres aceptar que te has equivocado. Y eso es lo que le ha pasado a gran parte de los inversores y la gente que está ahí fuera. Que estaban convencidos de que algo tenía que ocurrir. Esa recesión, ese crash, ese no sé qué, esas tarjetas de crédito que llegan a máximos. Esa deuda que está disparada. Esos bancos regionales que tienen que caer y arrastrar todo. Esa FED que va a meter la pata y va a explotar. En la economía. Y cuando no estamos dispuestos a aceptar que estamos equivocados, el mercado nos trae grandes lecciones. Y digo esto porque a pesar de que lo que estamos viendo hoy, como estáis viendo aquí el gráfico del Dow Jones, lo siento y esto le va a doler a mucha gente, pero esto no es un rally de un mercado bajista. No vamos a decir que esto es un rally de un mercado bajista cuando estamos haciendo máximos históricos. Y después de lo que ha dicho Powell hoy, que podría considerarse incluso el pivote de la FED que todo el mundo estaba esperando. Y todavía sigo viendo gente. Los mismos que decían hace dos años esto va a petar todavía siguen diciendo es que cuando la FED corta tipos se viene una recesión y el mercado se va al infierno. Es que esto está sobreextendido. Es que el mercado está sobrevalorado. Es que estamos en sobrecompra. Los mismos que se han perdido todos los rallies de este año, el de verano y el de octubre, son los mismos que siguen haciendo ruido, vendiendo miedo y contándote papanatas, obviamente. ¿Por qué? Porque el ego no les deja ver la realidad. No son capaces de aceptar que están equivocados. ¿Cuántas horas has pasado este año viendo putos vídeos y leyendo artículos de gente que te vendía miedo y gráficos del infierno y de tal de que esto se iba al garete? Te ha pasado a ti, te ha pasado a mí, nos ha pasado a todos. No ha servido de nada. Esa es otra lección que nos ha dado este año. Decide si donde estás dedicando tu atención tu foco, tu energía, tu tiempo y tu dinero te acerca a conseguir los objetivos que quieres conseguir, ya sean financieros o no, o educativos a lo mejor, o si solo estás perdiendo el tiempo. Porque cuando nos dedicamos a consumir miedo y ruido, eso es lo que hacemos, perdemos el tiempo. ¿Cuántos vídeos has visto que vendían miedo? Que seguramente no nos han ayudado a hacer dinero este año. Es una pena, pero es la realidad. Vale, entonces estamos viendo un mercado como el Dow Jones, que está haciendo máximos históricos. Y todavía nos siguen vendiendo. No, es que cuando la Fed corta tipos esto tiene que petar. ¿Qué más da? Que venga la corrección. Si estamos a largo desde octubre. ¿Por qué? Porque nos da igual tener la razón o no. Dejamos que los gráficos, dejamos que el mercado sea quien nos enseñe lo que quiera hacer. Y enhorabuena si has estado pensando como he intentado que pienses este año, que es diferente al resto. Esa es otra lección que tienes que sacar de 2023. En este canal he puesto muchísimo énfasis, energía y esfuerzo en que empecéis a pensar diferente a como piensa la mayoría. Porque la mayoría hace lo que hace la mayoría. Y la mayoría no hace mucha pasta. Entonces, si has pensado diferente, si has pensado como el enemigo, como me gusta decir, si has pensado diferente a la mayoría, seguramente eso te ha traído grandes resultados. Si es así, coméntalo. Dámelo saber. Me gustaría saber si estos vídeos de verdad aportan valor a la gente. Porque no gano nada. No os vendo nada. No vendo cursos. No vendo mentoring. Mentorship. No vendo nada. Ni siquiera tengo links de afiliados. Lo hago porque quiero ayudar. Porque me lo paso bien y me encanta conectar con vosotros. Y aprendo también de vosotros. Vale, entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Ha salido Powell. Y Powell hoy ha sido muy positivo y favorable para el mercado. De hecho, ha dicho que van a venir tres cortes de tipo de interés en 2024. Algo que ya el mercado estaba prediciendo. ¿Vale? Y una de las razones por las que, como vengo hablando de ese masterclass que hicimos en agosto y lo volvimos a hablar también con Hugo Ferrer, el mercado que se dedica no a hacer trading de la noticia de hoy, sino de lo que va a ocurrir en seis meses, lleva anticipando que efectivamente ya se iban a acabar los tipos altos. Y que efectivamente esa recesión no iba a ser tan mala como se esperaba. ¿Qué ha dicho Powell hoy? Powell ha dicho que ya estamos en una recesión. Cuando me preguntaban ¿va a venir la recesión? Decía, ¿pero qué recesión habláis? Si ya estamos en una recesión. Si el mercado ya ha descontado esa recesión. Si igual ya hemos visto lo peor de esa recesión y ahora estamos empezando a salir. Quiero que entendáis lo siguiente. La mayoría de la gente que os vende ese miedo, esas noticias, ese economista que dice no, es que en 2008 cuando abortaron tipos el mercado cayó. No entiende lo siguiente. Vale, y sin entrar en ese debate porque lo he hablado muchas veces. Históricamente las veces que la Fed cortó los tipos eran muy diferentes. La Fed cortaba tipos reaccionando a una emergencia. Algo estaba roto. Esta recesión se lleva esperando por dos años. El mercado ya la tiene más que descontada. Y ahora el mercado que espera que se corten tipos ya no es un susto. No es un susto como en 2020. Ya no es un susto como en 2008. Ya no es un susto como en el año 2000. Diferente. Obviamente todavía se pueden romper muchas cosas y puede venir esa corrección. Pero tenemos que entender que este mercado no está movido por el sentimiento de los inversores, por la valoración de las empresas, por las siete tecnológicas. Este mercado está movido por la liquidez. y ese es el concepto que inculco y que aplico cada día desde mi operativa intradía hasta cuando invierto a largo plazo. Este mercado lo que ahora hoy ha confirmado es que la liquidez va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Sencilla razón como que cuando cortas los tipos de interés el acceso a capital es más fácil para las empresas para los particulares. Te vas a comprar una casa tipo de interés más bajos más fácil acceder a deuda. Lo mismo para una empresa para una startup que tiene esta idea brillante que quiere revolucionar el mundo y que necesita dinero va a ser más fácil. Y eso significa que cuando bajes los tipos de interés el acceso al capital a esa liquidez es más fácil. Y eso es lo que está descontando este mercado. Este mercado está movido por la liquidez. Razón por la cual en 2021 a finales cuando se preveía que venían subidas de tipo de interés significa lo contrario el acceso al capital es más difícil cuesta más dinero los intereses son más altos el mercado empezó a tener correcciones y a descontar expectativas de crecimiento en empresas. En el momento en el que la liquidez o el capital es más accesible esos bullies de cojones y todavía muchos de estos economistas de pacotilla que lo único que hacen es leer noticias que no lo entienden y por eso siguen diciendo no es que cuando vengan los cortes de tipo de interés tal posiblemente ven algún tipo de corrección en 2024 pero en el momento en el momento en el que nos metamos en un periodo de tipo de interés bajos potencial FED haciendo QE o incluso imprimiendo dinero porque vamos a un ciclo de elecciones en Estados Unidos ¿ha visto alguna vez un candidato a la presidencia o un nuevo gobierno que llega al poder y diga no hay pasta para nadie hay que cortar presupuestos lo va a votar su puta madre no funciona así la FED lo ha hecho bastante bien están controlando la inflación de manera que puedan llegar de cara a ese nuevo ciclo presidencial con tipos bajos puedan refinanciar la deuda y puedan seguir dándole a la máquina del dinero esto lo hemos hablado muchas veces de hecho ha sido muy pesado mi canal os lo he contado un montón de veces no debería estar repitiéndome vamos a ver aquí algunos datos la FED va a traer tres cortes de tipo interés como digo bueno cuando empiece con el corte habrá algún tipo de pullback si puede haber no vamos a ver el cataclismo eso te lo aseguro final de 2024 2025 vamos a ver un rally de la hostia te lo puedes creer o no puedes seguir pensando en el miedo en el ruido te aseguro que eso no te va a hacer dinero y aquí como podéis ver pues llevamos una subida muy agresiva 2022 2023 ha habido una pausa la última subida se produjo en julio y ya no va a haber más subidas ese es el pivot de la FED y eso es lo que el mercado está esperando ahora bien significa que esto ya solo se va a la luna que no habrá correcciones no el mercado siempre está corrigiendo y posiblemente haya alguna corrección vale pero lo que el mercado está descontando ahora es que los tipos de interés para finales de 2024 van a estar bastante más bajos que ahora y ahí es la confirmación de que la liquidez viene entonces daos cuenta este gráfico bastante interesante habla de expectativa de tipo de corte de interés años electorales versus años no electorales y ahora vamos a un ciclo electoral necesitan llegar a ese periodo con la capacidad de seguir dándole a la impresora vale como he dicho antes y ahora mismo las expectativas de que la FED efectivamente corte los tipos de interés en marzo de 2024 son bastante altas y además vale como podéis ver aquí ahora mismo se espera que con un 65% el otro gráfico decía un 70% se corte los tipos de interés en marzo que bonito marzo porque luego en abril tenemos el halving de bitcoin evento que históricamente ha sido bullish de la hostia así que si viene esa corrección en marzo cuando corte los tipos de interés de puta madre última oportunidad para acumular acciones criptos porque después va a haber una fiesta brutal tonto y tonto el último así os lo digo si no lo quieres ver el tiempo dará la razón a quien la tenga pero es que al mercado le da igual quien te dé la razón y a mí me da igual si me equivoco yo solo sé como os dije a principios de este año que yo ni voy a vivir una recesión ni voy a vivir un crash porque pase lo que pase voy a ganar igual que os lo he demostrado este año y esa es la mentalidad que quiero que tengas por eso este rollo de que da igual la opinión que tengamos y da igual lo que digan los datos y tal tenemos que ser flexibles tenemos que saber jugar este juego y venga lo que venga aprovechar las oportunidades da igual lo que venga si has aprovechado el tiempo 2022 y 2023 para aprender estudiar mejorar como os llevo diciendo constantemente cuando vengan tiempos fáciles 2024 2025 impresión de dinero liquidez QE etc vas a ser el puto amo pero si te has quedado estancado en el miedo en el ruido y estás aturdido y confundido porque no entiendes que está ocurriendo cuando vengan tiempos fáciles vas a tener FOMO avaricia la vas a cagar de nuevo decide quién quieres ser porque ya va siendo hora de que espabilemos porque aquí hace la mayoría de los inversores lo que este gráfico indica esto es una encuesta que hacen sentimiento de inversores en octubre estaban pesimistas estaban vendiendo como los CTAs estaban acojonados ¿qué están haciendo ahora? están bullish para no estarlo la mayoría de los profesionales tienen que perseguir el precio o cómo cojones le explicas a tus clientes y a tu jefe que has hecho el pardillo en 2023 estando en bonos y cash obviamente se van a buscar otro gestor personalmente te lo digo o sea si tú tuvieses un family office tienes 100 millones de dólares y tu gestor este año ha hecho menos pasta que el SP500 no estamos hablando de que haya hecho un 12% un 15% un 20% estamos hablando de que haya hecho un 5% porque ha estado en bonos te buscas otro el año que viene porque obviamente ese tío no tiene ni puta idea y es por eso que los profesionales se han dedicado a perseguir como locos en pánico comprando para cerrar el año con los libros verdes y han tenido que tragarse todas sus teorías de mierda de que nos íbamos al infierno vamos a ver aquí otra encuesta de sentimiento de inversores la que la hace la American Association de inversores individuales todo noviembre han estado mega bullish y siguen estando bullish ¿vale? esto es lo que hay os gusta o no esto es lo que hay daos cuenta carteras que tienen bitcoin están haciendo mucha pasta este año carteras que tienen acciones meme están haciendo mucha pasta carteras que tienen acciones tech de empresas que no son rentables es decir que no hacen dinero están haciendo pasta y las acciones favoritas de lo que es retail los minoristas también están haciendo pasta con lo cual no estás haciendo pasta si no quieres y estamos hablando de que estamos en un periodo de tipo de interés altos de que la liquidez supuestamente es escasa y hay muchísimo miedo pues imaginaos cuando vayamos a un periodo de tipo de interés fácil bajos perdón acceso a capital fácil potencial impresión nuevo presidente o no con nuevos presupuestos dando pasta a Tokiski pues donde va a estar esto vale ya os cuento lo que hemos visto aquí bitcoin bitcoin se beneficia de los periodos de tipo de interés bajo y eso es lo que vamos a ver en 2024 o 2025 con lo cual ya sabes lo que tienes que hacer y viene el halving así que si efectivamente tenemos un pullback cuando corte los tipos de interés como todos los gurús dicen será la última oportunidad de acumular y espero que tomes nota que estés aprendiendo que sepas aprovecharlo es muy interesante este gráfico porque es de Goldman Sachs y lo que nos dicen es que el VIX que está a niveles no vistos desde 2017 debería estar más alto en relación a las teorías económicas una vez más la economía está en un universo el mercado está en otro entonces es bastante interesante lo que estamos viendo significa que no puede haber una corrección claro que sí daros cuenta por ejemplo si vemos aquí el Dow Jones vamos a ver el diario el RSI está más extendido que en todo el mercado alcista estamos llegando a niveles de sobrecompra altísimo pero eso tampoco significa que tenga que venir un crash puede venir un poquito de corrección y que luego sigamos subiendo ¿dónde está el RSI del SPY? que es el ETF del SP500 más tradeado en el mercado de acciones pues está a niveles más altos que el pico de 2021 Dow Jones ya lo hemos visto Nasdaq más de lo mismo niveles de sobrecompra bastante altos con lo cual un poquito de corrección sería normal os he dicho en mi grupo de Telegram hoy que es el día que grabo este vídeo que potencialmente dado que el viernes tenemos aspiración de opciones una de las aspiraciones de opciones más grandes y obviamente de las últimas del año puede haber bastante volatilidad jueves y viernes después de esta notición Fed así que no me extrañaría que tengamos un poquito de pullback pero sería un pullback bueno positivo necesario para que esta tendencia alcista continúe como nos dijo Hugo Ferrer en ese vídeo es que os he hecho un mogollón de vídeos os he hecho un mogollón de vídeos para convenceros de que había que estar verdes y bullish no sé por qué todavía no lo estáis los que no lo estéis Hugo Ferrer nos decía la característica de un mercado alcista es que el RSI está subiendo y aunque tenga correcciones puede seguir subiendo en un mercado bajista nunca vas a ver el RSI en sobrecompra ¿vale? pero un mercado alcista puede estar en sobrecompra volver a caer tener una corrección volver a seguir subiendo y eso es lo que estamos viendo ¿y qué me dices de el Russell que os llevo diciendo por semanas bonito hombro-cabeza invertido brutal señores y también el RSI en sobrecompra entonces quedamos un poquito de corrección sería normal sería necesario sería positivo y ahora vete a ver cuántas acciones están haciendo máximos históricos unas cuantas unas cuantas hemos tenido un día bastante verde y obviamente el año está muy muy verde estamos hablando de que acciones como Amazon llevan 74% subida al año Nvidia 223 Meta 172 Google 47 Microsoft 54 ¿dónde cojones está la recesión y el crash que te me iban vendiendo los gurús que te decían que estuvieses en bonos y cash? es que da igual aunque ahora vayamos al crash es que da igual empezamos a subir los stops hacia arriba es que este año ya no lo podemos cerrar en rojo este año ganamos sí o sí ¿por qué? porque hemos pensado como la mayoría no hemos pensado como el enemigo vale y la clave estaban los yields que os lo llevo diciendo por muchísimo tiempo daos cuenta siguen cayendo hoy han caído mucho más eso es bastante bullish para el mercado y daos cuenta lo que están haciendo los bonos el TLT que también tenía ese hombro cabeza invertido espectacular vale oro vuelve a los 2000 tuvimos una zona de acumulación de puta madre y ahora todos los ojos están en bitcoin donde personalmente creo que un poquito de corrección sería bueno y sano volver a los 36 30.000 no me extrañaría como digo potencial último pullback antes de ese halving en abril y de ahí vamos a ver un periodo bastante positivo entonces lo siento amigos no me puedo creer esto de no es que el mercado tiene que caer porque está sobre extendido no es que el mercado tiene que caer porque es que cuando la Fed corta los tipos de interés históricamente esto ocurre tenemos que empezar a dejar que el precio los gráficos no digan lo que quiera hacer no los economistas hasta ahora no he conocido ningún economista que sea billonario es más la mayoría ni siquiera entienden cómo funciona el mercado de acciones y la mayoría ni siquiera son traders ni operan como mucho compran acciones a largo plazo pero estoy seguro que a la mayoría incluso a la mayoría de gestores de fondos no los merendaríamos haciendo trading porque ya habéis visto cómo la han cagado en octubre y cómo la siguen cagando siempre siempre llega en tarde a la fiesta obviamente es otra filosofía otra perspectiva está siendo el día bastante interesante en el último vídeo hace dos vídeos que os decía petróleo está llegando a una zona interesante y es que la regla de este mercado de este juego si quieres hacer pasta la idea es comprar abajo vender arriba no comprar arriba y vender abajo como hace mucha gente y con esa filosofía os decía estamos llegando a un nivel interesante en el petróleo está bajito justo yo os decía esos bancos regionales que supuestamente iban a colapsar y se iban al infierno daos cuenta de lo que han hecho desde que cae el banco de silicon vale 40% piensa que simplemente ignorando ese ruido que te decía que los bancos iban a petar y colapsar 40% de su vida bueno lo que os decía la idea es vender arriba comprar abajo yo no quiero comprar cosas que están ya muy altas y acaso lo que quiero es cortar posiciones en este tipo de activos que tengo en mis portafolios donde llevo ya a largo desde hace bastante tiempo y donde ahora puedo sacar ganancia y empezar a rotar las cositas que están más bajas como es el sector energético y qué casualidad que llega nuestro amigo Warren Buffett y resulta que está comprando petroleras que es lo que os decía hace unos días y acaba de salir esa noticia vale así que como veis siempre vamos o intentamos ir por delante de la mayoría por delante de la narrativa como podéis ver aquí octubre 20 recordad cuando os decía simplemente observando los distintos sectores los blue chips las acciones que pagan dividendos lo que llaman el value investing ya podíamos ver cómo estaban haciendo suelo y cuántas veces os dije las acciones individuales hacen suelo antes que los índices y efectivamente fue así todas estas acciones las coca cola los mcdonald's los pepsi los johnson & johnson etc ya estaban haciendo suelo y efectivamente fue así entonces vuelvo a decirlo de antes este año nos ha mostrado que los datos económicos no valen ni mierda las opiniones de los gurús son puro humo los economistas no entienden cómo funciona el mercado y lo único que importa en este mercado es el precio y ese es el gran maestro vale entonces hay un montón de oportunidades ahora mismo moviendo oportunidades por todos lados empresas como Tesla que hoy se están dedicando a cerrar un gap espectacular se han montado un martillo guapísimo y que seguramente lo hagan bastante bien en 2024 obviamente si vamos a mi lista de la compra podemos ver a Apple haciendo máximos históricos como lo dije mogollón de veces en octubre cierre de ese gap pánico extremo la gente diciendo que si Apple va a colapsar porque los chinos ya no compran iPhones que le den a los chinos ahí entramos a largo y estamos haciendo máximos históricos las noticias son puro humo Google Tesla Microsoft sigue haciendo máximos tengo un poquito de corrección es que ha sido la hostia Palantir Shopify eso sí que se nos escapó mucho me preguntáis por Alibaba y la verdad que China ahora mismo no me mola no me interesa creo que hay mejores oportunidades seguramente Alibaba se esté montando una zona de acumulación pero también puede caer mucho más no sabemos qué va a hacer el gobierno chino supuestamente van a estimular e imprimir suena que están desesperados suena que los consumidores chinos tampoco están comprando como locos paso de acciones chinas me interesan otros sectores más AMD haciendo máximos históricos ¿cuánta gente nos decía que esta burbuja de la inteligencia artificial los AMD los NVIDIA y tal tenían que petar ¿qué me dice de Coinbase? lo denuncia la SEC la gente dice que esto se va al infierno 150 dólares hoy subiendo un 7.76% interesante pero bueno lo que estamos viendo aquí y quiero que ese mensaje lo tengas muy claro la idea es comprar abajo vender arriba no es comprar arriba y vender abajo vale entonces ahora mismo hay que esperarse a buscar oportunidades buscar sectores que todavía estén caídos acciones como esta AI acción de inteligencia artificial tuvo un rally especulativo brutal hace dinero no hace dinero no lo sé me la pela lo único que sé es que el rally de inteligencia artificial va a subir vamos a un periodo de tipo de interés bajo vamos a un periodo de gran liquidez y empresas como esta se van a beneficiar y está en una zona de acumulación interesante eso es el tipo de oportunidades que quiero ver no las acciones que están haciendo máximos vale entonces eso es lo que tenemos que hacer como equipo como comunidad porque yo considero que los que me estáis viendo ya sois parte de este equipo parte de esta comunidad entre todos podemos ayudarnos esa es mi misión ese es mi objetivo y cuando das recibes esa es la razón por la que hago estos vídeos cuando lanzo al universo mi tiempo mi energía intento ayudar a alguien ese tipo de energía luego se me devuelve multiplicado por 2 por 3 por 10 es por eso que os animo que en esta comunidad que somos donde os considero mi comunidad donde estáis super activos en los comentarios de los vídeos en twitter en telegram sigamos compartiendo ideas sigamos compartiendo oportunidades porque muchas veces he aprendido también de vosotros o me habéis abierto los ojos a acciones que ni conocía vale que sigamos aprendiendo compartiendo porque estamos todos juntos en este barco y en este equipo queremos ganar y nos da igual si el mercado sube o baja lo que queremos es hacer las cosas bien y te invito que en 2024 sigas participando porque este año vamos a acabar como campeones y habrá gente que le jode porque obviamente pues bueno pues no 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 han querido participar en el equipo está bien no pasa nada seguimos estando abiertos a todo el mundo y seguimos estando abiertos a ayudar al que lo necesite es más más aprende la gente que la ha cagado y lo ha hecho mal este año que a los que les ha ido bien porque si pone dinero en acción te va bien gana dinero dice hostia soy el puto amo pero a lo mejor no has aprendido nada simplemente has tenido suerte sin embargo cuando has hecho tu análisis tienes tus ideas tus indicadores tú lo que sea ejecutas y no te sale bien ahí tienes una gran oportunidad de aprender es en esos fracasos en esas pérdidas que aprendemos y es por eso que 2022 2023 han sido grandes maestros han sido mercados relativamente complicados donde por eso decía constantemente si aprendemos a dominar este mercado si aprendemos a hacerlo un poquito mejor si cerramos este año haciendo las cosas mejor que como comenzamos cuando vengan tiempos fáciles vamos a ser los putos amos del juego y de eso se trata se trata de seguir aprendiendo como os decía en el vídeo esta mañana si quieres convertirte en un experto en la habilidad campo actividad que sea requiere práctica requiere constante aprendizaje y requiere constante reevaluación de cómo lo estás haciendo si estás avanzando o no no se trata de hacer lo mismo millones de veces y estar convencidos de que algo tiene que funcionar porque conozco mucha gente que este año convencidos de que el mercado tiene que caer se han dedicado a hacer cortos en todos los rallies y una y otra vez han sido destruidos como hemos visto hoy hoy se ha producido una de las mayores margin calls en hedge funds que estaban a cortos entonces cuando estamos convencidos de que algo tiene que funcionar y seguimos haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y solo nos hacemos más daño tenemos que despertar a decir hostia esto no funciona tengo que aprender algo aquí vale entonces estoy convencido que la gente que este año ha acabado rojo puede aprender mucho más que la gente a la que le ha ido verde y así lo espero y deseo aquí estoy para ayudaros en lo que pueda comentar abajo decirme cómo ha salido este año si os puedo ayudar en algo mis vídeos son educativos no es aviso financiero no estoy diciéndole a nadie lo que hay que hacer simplemente comparto mis ideas seguramente alocadas y seguramente equivocadas pero si por alguna razón conectan contigo te sirven te ayudan a menos saber si te das preguntas estoy feliz de responder con mi opinión obviamente nunca es aviso financiero y nunca debes hacer nada de lo que yo diga puedo estar muy equivocado vale pero bueno creo que entendéis de qué va esto y de verdad que espero y deseo que 2024 sea un año muy bueno para todos entonces como decía el vídeo de esta mañana si ya no has conseguido tus objetivos de este año lo más probable es que no los consigas viene la fiesta vas a estar distraído la navidad etcétera pero tampoco es el momento de dejarlos para 2024 porque 2024 llega te atropella y luego no haces nada que es lo que lleva pasando por años ¿vale? es el momento de empezar a reflexionar aprender utilizar este tiempo lo que te queda de año para escribir reflexionar ¿por qué he hecho el capullo? ¿por qué tenía FOMO? ¿por qué tenía avaricia? ¿o por qué he vivido en miedo? ¿qué puedo hacer mejor? ¿cuáles han sido mis peores decisiones y trades? ¿por qué los tomé? ¿cuáles han sido los mejores? ¿qué puedo aprender de ellos? ¿cuáles son las emociones que estaba viviendo? ¿y qué motivó esas emociones? ¿cuáles eran los triggers que activaron ese tipo de emociones? todo eso es lo que te puede ayudar a mejorar no el seguir viendo vídeos y leyendo artículos y seguir sufriendo porque ves al notas este en Instagram que tiene un Lamborghini o el otro de Twitter o el del YouTube que te quiere vender cursos no ya tienes muchos datos sobre ti buenos y malos párate siéntate reflexiónalos medítalos intenta sacar conclusiones de ahí eso es lo mejor que puedes hacer de aquí a 2024 no es el momento de perseguir el precio no es el momento de hacer el capullo y decir bueno pues ahora intento recuperar la pasta perdida ni tampoco es el momento de decir pues venga pues ahora esto tiene que caer me meto todo a corto no es el momento de ser inteligentes y si no vas a acabar el año verde por lo menos acabalo con lecciones y con aprendizajes que puedas implementar y que te ayuden a mejorar en lo que venga a continuación sea lo que sea de eso se trata vale entonces en el vídeo esta mañana os decía cuáles son las características de alguien que domina y gana en su campo ya sea un Lebron James ya sea un Kobe Bryant ya sea un Cristiano Ronaldo un Messi un Rafael Nadal o ya sea uno de los mejores traders uno de los mejores ejecutivos uno de los mejores padres uno de los mejores músicos se dedican a practicar se dedican a entrenar están constantemente trabajando duro y están constantemente poniendo horas en mejorar ¿y qué os pasa? que queréis ir a jugar partidos sin entrenar sin haber puesto horas, meses, años de práctica igual deberíais dedicar las próximas semanas solo a practicar trading demo trading esta estrategia que me gusta o este indicador practicar cientos o miles de trades para ver si efectivamente funciona o no sacar esa convicción y decir hostia pues este sistema funciona pues no funciona pues algo falla aquí ¿para qué vas a jugar partidos? ¿para qué entras al mercado con dinero? si cuando a lo mejor ni siquiera tienes convicción de que tu sistema funcione o terminas de entender las cosas todos tenemos esa necesidad de hacer dinero rápido todos pensamos que vamos a ser más listos que el mercado ya es cuando el mercado te empiezas a dar lecciones lecciones muy caras de mostrarte quién eres pero si aún estás ahí todavía y no te has rendido significa que estás más cerca de conseguirlo que ayer obviamente el que se rinde y lo deja nunca lo conseguirá pero si no te has rendido y sigues ahí y todavía tienes ganas estás muchísimo cerca de conseguirlo y eso es lo que tenemos que hacer practicar demo trading cuenta de papel en tradingview te puedes sacar una cuenta de paper trading gratis la mayoría de los brokers puedes tener una cuenta demo también puedes practicar ¿por qué es importante practicar? porque cuando de verdad quieras ejecutar hay cosas que tienes que saber hacer sin pensarlas ¿cómo entro? ¿cómo salgo? ¿cómo ejecuto? ¿cuánto riesgo tomo? ¿cuál es mi unidad de riesgo? ¿dónde pongo el stop loss? ¿cuál es el patrón en el que entro? ¿cuál es la estructura que busco una entrada? viendo vídeos de youtube leyendo libros crees que aprendes pero en realidad no aprendes solo aprendes dándote palos ¿cómo te crees que aprendes Rafael Nadal? ¿leyendo revistas de tenis? ¿leyendo libros? ¿viendo vídeos? ¿escuchando a gente hablando de tenis? ¿o dando raquetazos y pegándole a millones de bolas lo mismo es lo que tenéis que hacer practicar 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 después de cada trade apuntarlo journal ¿qué hice? ¿qué ocurrió? ¿cuáles eran las razones? ¿qué emociones tenía? ¿esto funciona? ¿no funciona? así es como aprendes el fin de semana pasado tuve la oportunidad de entrenar con un Navy Seal no, perdón un Delta Force lo que llaman The Unit del ejército americano que es dentro de las fuerzas especiales lo llaman la unidad el público lo conoce como Delta Force y tú escuchabas a este hombre hablando de cómo entrenaba con su arma de cara a ejecutar un rescate de rehenes y no es diferente de lo que hace Rafael Nadal de lo que hace un Cristiano Ronaldo o de lo que hace un maestro de pintura que es practicar miles de horas las mismas técnicas de manera que llega a dominar su arma la ejecución la maniobra mejor que nadie y no sólo por el tiempo y la dedicación sino que está obsesionado con hacerlo mejor que su compañero mejor que nadie con ser el mejor esa es la mentalidad de un ganador lo mejor de eso es que después de cada ejecución después de cada disparo después de cada tiro a la canasta los mejores en su cabeza revalúan la posición de mis piernas era correcta ah me falló el agarre entre el tal de aquí se me olvidó controlar mi unidad de riesgo se dedican a dominar las claves de su juego o de su actividad o de lo que estén haciendo y asegurarse de que aquellos fundamentos elementos fundamentales de lo que vas a hacer los dominan y lo mismo tenemos que hacer con el trading tienes que dominar tu ejecución tienes que dominar tu unidad de riesgo tienes que dominar cómo entras y cómo sales tienes que dominar tu análisis tienes que tener la disciplina de no entrar antes de tiempo tienes que tener la disciplina de seguir tu sistema tu estrategia de no dejar que las emociones te hagan romper tus reglas ahí está la clave necesitamos tener reglas reglas que seguimos y la disciplina de seguirlas pero nadie quiere tener reglas todo el mundo quiere hacer dinero y es por eso que no nos damos hostias vale así que lo más probable es que de aquí a final de año dado que este año ya lo voy a acabar verde sí o sí ya no me opciona volver al rojo y eso es parte de mi filosofía si estoy verde ya no puedo volver al rojo no es una opción tampoco tengo necesidad de seguir haciendo trading lo que queda de año así que lo más probable es que dedique este tiempo a convertirme en experto a practicar aprender reevaluar tomar lecciones de este año de manera que no sólo pueda descansar de los mercados sino que utilice este tiempo para mejorar ¿por qué? porque creo que en 2024 vienen oportunidades que serán no sé cómo describirlo pero puede cambiar la vida de mucha gente y no quiero jugar en la liga amateur quiero en 2024 hacerlo de puta madre así que las próximas semanas lo que me queda de año lo voy a dedicar a lo que yo estaba preaching a lo que estaba diciendo esta mañana que es entrenar 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 ver cómo mejorar crear sistemas crear reglas crear esa disciplina de manera que si este año lo hemos podido hacer bien sigamos podiendo haciéndolo mejor y cada vez mejorando y te animo a que hagas lo mismo ¿vale? así que lo más probable es que no haga muchos vídeos si tengo alguna idea si veo algo interesante lo comentaré pero te animo a que desconectes del ruido del miedo del fomo de la avaricia porque ahora vamos a ir hacia ese lado ahora vamos a ir al lado del fomo de la avaricia todo el mundo va a estar joder que los criptos que los altcoins que el no sé qué que mi amigo que el limpia botas que el taxista todos están haciendo pasta menos yo te ponen nervioso da igual siempre habrá oportunidades si sigues cometiendo los mismos errores que ibas cometiendo por años vas a volver a hacer el capullo cuando venga la oportunidad te digas este tiempo para mejorar para ser mejor para acabar el año bien acabar el año bien significa acabar lo mejor que como empezamos a nivel mental físico espiritual lo que tú quieras porque la próxima época la vamos a dominar y esa es la mentalidad que tenemos que tener la mentalidad de que la próxima época vamos a pensar como el enemigo vamos a vencer al enemigo vamos a hacer lo mejor que nadie y pase lo que pase solo vamos a ganar así que si te unes y también quieres ganar comenta abajo y házmelo saber de hecho dado que pasamos los 10.000 suscriptores y que este año lo hemos hecho de puta madre hemos pensado como el enemigo hemos entrado a largo cuando todo el mundo tenía pánico y miedo en octubre que hemos sabido leer el mercado bastante bien he hecho hasta camisetas con nuestro lema de pensar como el enemigo y os voy a regalar algunas camisetas ya os comentaré como en youtube twitter en telegram ya haremos algo haremos algún concurso algo y un vídeo sí que sí que voy a hacer a finales de este año es el vídeo análisis de la encuesta que hicimos el año pasado donde todos muchos de vosotros incluido yo respondimos a lo que pensábamos que iba a ocurrir este año 2023 y vamos a ver si acertamos o no así que tocará revisar ese vídeo y tocará volver a hacer una encuesta sobre 2024 porque los resultados son bastante interesantes lo que pensabais en 2022 que iba a ocurrir en 2023 y la verdad que acertamos bastantes cosillas así que a ver qué tal se da 2024 así que ya sabes aquí te espero te espero en los comentarios de youtube donde te voy a leer tus inquietudes tus problemas tus dramas las metidas de pata porque ahí están las lecciones compártelos compártenos tu lección comparte tus éxitos estamos todos en esto la idea es ganar todos como equipo y es que hay mucho beneficio cuando todos ganamos la gente más feliz y tenemos amigos con los que podemos compartir el tiempo si luego todos tus amigos están jodidamente broke pues no te puedes ir de vacaciones con nadie porque tienen que trabajar vale así que comparte con tus amigos si crees que este vídeo aporta valor a alguien compártelo si te ha gustado dame un like no te cuesta nada es gratis me lo haces saber me apoyáis y como he dicho espero leeros en comentarios deseo que el fin de 2023 sea espectacular y de verdad que os deseo que saquéis lecciones que aprendáis algo porque 2024 viene no espera nadie y solo aquellos valientes que hayan puesto el esfuerzo la energía la dedicación saldrán victoriosos los demás se quedarán con la boca abierta como está la mayoría en 2023 decide quién quiere ser hasta luego amigos gracias gracias Gracias.